Música Juliana, su esposo Felipe y sus dos hijos Tomás y Matías son una familia nómada. Ellos han tenido que salir desplazados en dos ocasiones por lo que llaman constructoras irresponsables. Hace 15 años compraron esta vivienda en Quinta Linda. Las casas desde el inicio que las compramos comenzaron a decirnos que eran unas casas de interés social donde nunca fueron adquiridas por este medio. Empezamos con los problemas y con reclamaciones contra la constructora por parte del CINPAD, una entidad pues acá nos exigió la evacuación de la vivienda por inminente derrumbe. Obviamente pues uno con tal de salvar su vida tuvimos que buscar recursos de donde fuera para poder irnos a un lugar mejor. Ese lugar mejor lo encontraron en un apartamento del edificio Space a donde llegaron a pagar arriendo. Lo que ellos no sabían es que se convertiría en un nuevo drama. Y en una fatídica noche nos toca salir en menos de tres, cuatro minutos a poder salvar nuestras vidas también por una irresponsabilidad en la parte de construcción. Juliana y su esposo asegura que viven un choque emocional pues la constructora de su antigua vivienda les dio la misma respuesta que la que construyó Space, que si no hubieran evacuado no estarían con vida. Me he sentado con el doctor Juan Felipe Hoyos y me dicen que no, que ahí puedo habitar, que ahí puedo dormir. Yo creo que ese es el choque emocional que tengo en este momento porque yo también me senté en la reunión cuando estábamos en CDO y el calculista decía yo dormiría en las seis y mira todo lo que pasó. La constructora se pronunció respecto al caso. Aseguraron que ya hicieron las reparaciones y que en esta casa en particular... No ha permitido que se hagan las reparaciones. Nuestra voluntad es atenderlo con todo el tema técnico, tenemos todos los soportes necesarios y si en algún momento el señor tiene alguna observación técnica que vaya en contravía de la decisión nuestra, lo podemos revisar. El estudio la arroja como resultado que las casas tenían un medio de repararse y es lo que estamos haciendo.